Bien amigos, quiero que revisen esta bonita oportunidad que estamos viendo aquí en el oro que se presentó esta mañana y quiero que vean lo importante de tener clara la dirección antes de que cambie. El precio cuando respeta un order block normalmente va y distribuye por encima de máximos y por debajo de mínimos o sea que eso es una cosa que tenemos que tener muy muy en cuenta. Fíjense que aquí hay una relación riesgo-beneficio 4.17 a 1 ejecutando este order block y vamos a ver qué fue lo que nosotros alcanzamos a revisar para poder tomar este tipo de posiciones. Es una posición pequeña bien 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 pequeñita aquí digamos en dirección pero que finalmente cumplía las reglas. Fíjense, quiero que vean ustedes esto. Vamos a hacer un replay de lo que sucedió para poderlo volver a retomar desde cero. Voy a ahorrar absolutamente todo esto para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, es muy importante ver la dirección del precio. Como podemos ver desde hace mucho tiempo el oro viene subiendo, toma liquidez en el marco de tiempo diario, viene suba y suba y suba y suba y suba y suba y no tenemos ningún problema con eso. ¿Sí? Tiene liquidez, la zona de distribución está mucho más arriba, el precio puede seguir subiendo sin problema. Bueno, entonces, al tener la dirección clara, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esperar un impulso, un impulso fuerte ¿Sí? Y que luego el precio retroceda y reteste esa misma zona. Fíjense que aquí tenemos un impulso muy fuerte y eso es algo que acabo de ver y aquí tenemos un order block que no fue mitigado, que no fue retesteado y que probablemente ahora vuelva a ser tocado. Fijémonos aquí entonces. Tenemos un movimiento fuerte nuevamente hacia arriba fuerte que se lleva se lleva a una zona muy potente eso es lo interesante que se lleve a una zona de resistencia fuerte que haya, normalmente acá en la parte superior hay muchas órdenes de compra y también hay muchos stops de las personas que vendieron en todas estas oportunidades cuando el precio sube y se lleva absolutamente todo esto entonces nosotros vemos una ruptura válida fuerte de una zona potente muy importante que vean que es una zona potente ¿Listo? Que tenga varios máximos o varios mínimos es muy muy importante Ahora, cuando el precio rompe nos deja un order block un order block que es una miniatura pero al fin y al cabo es order block Fíjense lo que vamos a revisar aquí Expandimos a la derecha Creo que va a tocar expandirlo un poquito más Para que quede un poquito más largo Perfecto, yo creo que ya es lo suficiente Bien Y esto es un order block de una hora H1HB Listo Bien Precio rompe ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esperar con paciencia que el precio retroceda ahí No hay más que hacer Fíjense cómo el precio va Hace un alto más alto No pasa absolutamente nada Hey Andrés ¿Y entonces por qué aquí este no es un order block? Es un order block también Pero entonces fijémonos en la importancia de los detalles ¿Cuál ruptura se ve más potente? ¿Cuál ruptura fue mucho más vertical? ¿Sí? ¿Cuál ruptura? Digamos que tuvo mayor cantidad de puntos que rompió Aquí nosotros vemos una zona fuerte Mientras que aquí solamente vemos este movimiento Entonces Claro El precio puede volver aquí Y aquí enredarse para dar algún tipo de entrada Es correcto ¿Pero qué es mejor? Esperar a que el precio retroceda hasta la zona más fuerte ¿Listo? Ahí se trata de importancia Fíjense que aquí está exactamente lo mismo El precio rompe, retrocede Intenta hacer un pequeño movimiento Fíjense El precio viene aquí ¿Sí? Y miren la expansión que tiene en esta zona O sea Son válidos los order blocks No digo que no Aquí también se pudo haber tomado algún tipo de entrada El día de ayer Si nosotros venimos y revisamos aquí También puede haber algo interesante Para nosotros haber ingresado Pero ese no es el punto ahorita El punto es esta de acá Fíjense que el precio Cuando hace estos mínimos En esta zona Lo que genera es liquidez Por debajo de esas zonas Me gusta mucho más Cuando el precio viene y toma liquidez El precio retrocede ¿Y qué necesito? Que venga justo hasta la zona del order block De una hora que yo he trazado Lo dejamos que él llegue Fíjense Él va a tocar Toca la zona del order block Y me encanta cuando el rebote es así perfecto ¡Pah! Me encanta Entonces vamos a revisar Aquí cuando ya toca la zona No necesitamos más Necesitamos ir a un marco de tiempo más pequeño Conocido Normalmente yo en el marco de tiempo De una hora paso al de 5 minutos ¿Sí? Y Fíjense El precio viene con muchísima fuerza Toca Y rebota Y fíjense el tipo de rebote Que está dando El tipo de rebote que está dando Es un rebote limpio Es un rebote que tiene una vela Que toma liquidez Que tiene más volumen Es una vaina interesante Y fíjense Siempre que nosotros llegamos a una zona En este caso a este order block De una hora Lo que pasa es que el detrerito Me cae un poco más acá Voy a traerlo para que no nos perdamos Bien Perfecto Ese es el order block de una hora Se veía chiquitico Ahora es mucho más interesante Fíjense El precio Tiene un candy land O una zona fuerte Nuevamente que romper Si este precio es capaz De pasar hacia acá Entonces probablemente Me deje un order block En esta zona Que cuando sea redesteado Yo pueda activar Es exactamente La misma situación De el De una hora Lo que pasa es que ahora Es en 5 minutos Entonces Fijémonos lo que empieza a suceder El precio se empieza a enredar Hay una zona de acumulación Intenta ir Parece que perfora Parece que perfora No pasa absolutamente nada El precio intenta Y luego Arranca y se va Miren el impulso La fuerza La verticalidad Que tiene este tipo De movimientos Cuando nosotros tenemos esto Es que realmente nos interesa Estos movimientos potentes Fíjense que vuelve y pasa Que se lleva Toda esta zona de resistencia Entonces ¿Qué hay que hacer? Esperar a que el precio retroceda Y aquí viene La clave La parte más importante De todo esto ¿Tenemos el order block? Sí, claro Aquí tenemos un order block Pero esta corrida No es limpia Y aquí es donde nosotros Tenemos que jugar Con los marcos de tiempo Por eso Ustedes alcanzan a ver Muchísimos marcos de tiempo Aquí en mi trading view Lo que yo hago Es empezar A compactar el gráfico En los diferentes marcos De tiempo Hasta que esta corrida Me quede limpia Yo Aquí estoy viendo Una corrida Que no es limpia ¿Por qué? Porque tiene aquí Un order block Y acá abajo Tiene otro order block ¿Cuál de los dos Es más verdadero? No sé No sé Y es imposible saberlo El precio Puede venir aquí Y rebotar O puede venir acá Y rebotar Entonces Primer consejo Que le doy No se saque los ojos Tratando de saber Cuál es el order block ¿Sí? Aquí lo voy a expandir Bien Y fíjense lo que pasa Normalmente cuando ya Voy a tomar la entrada Trazo este tipo de order blocks Con el cuadro de gama Ruptura Ruptura limpia ¿Sí? Cierra por encima De todo este nivel Perfecto Vamos a ver Si mitiga luego Ese movimiento Fíjense como viene El precio Nuevamente Fíjense que empieza a generar Nuevamente Empieza a generar Lo que es Liquidez Y cuando yo veo Que hay liquidez Porque intenta ir Intenta ir Esto básicamente En un marco de tiempo Más pequeño ¿Cómo se va a ver? Se va a ver Como dos mínimos Y debajo de los mínimos Que hay Liquidez Así de sencillo Entonces yo ya tengo Una idea muy clara De que el precio Puede venir A este nivel A tocar el order block A mitigarlo ¿Sí? A retestearlo Entonces pongo La entrada Pongo el stop loss Debajo del order block Porque si finalmente Termina siendo un order block Pues entonces No debería el precio De pasarlo ¿Y dónde voy a poner el profit? El profit lo voy a poner Al máximo Aquí Al máximo ¿Por qué al máximo? Porque yo sé que hasta ahí Es la mayor probabilidad Que tengo De que el precio vaya Si aquí Ejecuta El order block Lo más probable Es que distribuya Por encima de esta zona Y eso es todo Ya ir más allá Ya es Como decimos aquí en Colombia Ser Ábaro Garoso ¿Sí? Tratar de ir por mucho más Precio viene Efectivamente Toca La entrada Y se mueve Directo A la zona de profit Entonces Ahí tenemos Una operación De 4 a 1 4 puntos y piquito No importa Ya lo que sucede Ahí en adelante Después de que nosotros Tenemos nuestra posición Ganada Ya no nos interesa Ahí en adelante Vemos como el precio Se giró fuertemente Hacia abajo Eso ya no me interesa ¿Listo? Entonces por favor Siempre traten de ver Por lo menos Dos marcos de tiempo Uno más grande Y uno más pequeño Si están trabajando En gráficos diarios Después busquen Las entradas en una hora Si están trabajando En gráficos de una hora Busquen entradas En gráficos de minutos Si hacen la secuencia De las tres secciones De un diario Luego pasará De la hora Y luego pasará De minutos Las entradas van a ser Mucho más refinadas Más precisas Como este tipo de entrada Y pues van a tener Mejores resultados Recuerden siempre Tener una buena relación Riesgo-beneficio Cuidar su riesgo No arriesguen Más del 1% En cada entrada Y bueno Espero que esto les sirva Compartan el canal Compartan este video Para que más personas Puedan aprender A tomar este tipo De entradas Sniper Que ustedes muchas veces Las ven Pero no saben Cómo tomarlas Aquí hay conceptos claves Que ustedes pueden revisar Order block Más de tiempo Liquidez Zonas de soporte Y resistencia Que finalmente Terminan siendo Candylands O Liquidity Pulse Que el precio Viene y ejecuta Listo Entonces para que lo tengan Ahí en cuenta Para nosotros Es un placer Compartir toda esta información Compartan el video Nos vemos en una próxima Un saludito Andrés Uniga De Tag Credit Chao, chao